Como parte de la conmemoración del Día Internacional del Agua, la Fundación Obremos por Pasto organizó un concierto con integrantes de la banda del Corregimiento de Cabrera, un concierto para la naturaleza y la concientización sobre el cuidado del agua. El objetivo en esta oportunidad es hacer un concierto, primero que todo en una zona ambiental, en un parque ambiental de Corponariño, que nos ha facilitado el recinto para generar una expectativa, generar un impacto. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Vamos a sembrar arbolitos, vamos a reverdecer nuestra ciudad, vamos a reverdecer nuestra mente que está anquilosada, nuestra memoria colectiva debemos renovarla y empezar a entender que tenemos una corresponsabilidad social para evitar el desperdicio de agua, para cuidar el agua, para hacer uso racional del agua. Esa es la razón del Día Mundial del Agua. Corponariño también se unió a esta conmemoración e invita a la ciudadanía pastusa a tomar conciencia de la importancia de cuidar el agua. Esta es una invitación que nos hiciera Obremos por Pasto para que conjuntamente hiciéramos este evento tan bonito, juntar la música con la naturaleza, para, bueno, en honor a todas las actividades que se realizan en torno a la protección, la conservación no solamente del agua, sino de los recursos naturales en general. Muchas gracias al doctor Alberto Quintero, quien ha tenido esas iniciativas desde hace 10 años de celebrar este día con diferentes eventos. Hoy pues hemos tenido la oportunidad de realizar este evento aquí en Pasto, también con la articulación de la banda de Cabrera, quien damos nuestros agradecimientos, y a la Secretaría de Cultura del municipio de Pasto. Es decir, esto para tener un evento como esos, pues así sea pequeñito, se requiere de la articulación de diferentes instituciones, con la voluntad de todos, esto es posible. Concierto en Chimayoy como parte de la conmemoración del Día Internacional del Agua.